...navidad y yo quiero que presten atención porque ni siquiera yo, que soy la hija de Rafael Gutiérrez, conocía la letra de esa canción, yo no la conocía. Y me ha llegado al alma. Y estoy complacida de que Alba, tu mamá, Moro, y la mía, gracias, como es hermanita, acuérdate, hermanita. No voy a decir que venimos siendo de tía chava porque no nos conviene, no nos conviene públicamente decir eso, no nos conviene. Pero para mí es un honor que tu mamá se la sepa y que la entone con tanto amor, más que yo, que ni siquiera la conocía. Y esa canción se llama Navidad y dice así. 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 Hoy quisiera llorar con toda la fuerza de mi alma Porque me encuentro lejos, pero lejos de mi tierra Hoy quisiera llorar con toda la fuerza de mi alma Porque me encuentro lejos, pero lejos de mi tierra Ya llegó Navidad, mi corazón muere de piedra Porque no puedo ver a mi madrecita dorada Ya llegó Navidad, mi corazón muere de piedra Porque no puedo ver a mi madrecita dorada A todos mis hermanos, amigos y compañeros Quiero darles un consejo, que no acaten gente arriba A todos mis hermanos, amigos y compañeros Quiero dar un consejo, que no acaten gente arriba A todos mis hermanos, amigos y compañeros En terminar la fuerza de mi vida A todos mis hermanos, amigo y compañeros A todos mis hermanos, amigos y compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!